La diputada federal María Elena Limón organiza la primera edición de la carrera en Movimiento por Ellas, evento con causa que otorgará beneficio a mujeres en situaciones vulnerables. La carrera a cinco kilómetros se realizará el 23 de abril en las principales calles de San Pedro Tlaquepaque. La inscripción al evento constará de una despensa con valor de 300 pesos. El registro comienza el 21 de febrero en la Casa Ciudadana, ubicada en la calle Juárez número 4 desde las 10 de la mañana. Las despensas serán entregadas a mujeres que habitan en Tlaquepaque y soliciten el apoyo mediante las redes sociales de la diputada María Elena Limón. Es una carrera donde pueden venir todas las familias, pueden venir las familias, las personas con alguna discapacidad, hombres, o sea, aunque es una carrera con causa y es un movimiento por ellas, no quiere decir que solamente es para mujeres. Pueden venir todos los hombres, los esperamos, hombres, niños, jóvenes, y bueno, va a ser el 23, como les decía, y los esperamos. Yo me siento muy orgullosa de encabezar este tipo de eventos. Para esta primera edición nos otorgarán premios económicos, ya que se busca beneficiar a mujeres vulnerables, aunque la carrera a cinco kilómetros en movimiento por ellas planeaba contar con 500 corredores, se aumentó la cantidad a mil, ya que un patrocinador anónimo se comprometió a duplicar las despensas recaudadas. Para quien desee más informes, se puede comunicar al teléfono 33 33 65 54 38. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.